Piri, 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 piri. Hola familia, hola niños, ¿cómo están? Yo me llamo Pancha y les voy a presentar a mi amigo Pancho. Hola Pancho, ¿pero qué? El moño tan grande. ¡Ay, Pancho! Bueno, bueno, no te enojes, no te enojes, Pancho. No, 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 no. Bueno, esperá, 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 Pancho. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa ahora? Bueno, te quiero contar que hoy es el día del animal. ¿El día de qué? El día del animal. Hoy en Argentina se festeja el día del animal. Sí, 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 sí. Ah, no, 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 no sabía nada, no sabía nada. Bueno, sí, pero te digo, los animales son seres vivos, Pancho. Y sí, sí, Pancho, ¿cómo que no son seres vivos? Bueno, bueno, te digo, uno de los derechos de los animales es la vida, Pancho, es la vida. Bueno, el respeto al cuidado, a la protección, pero, espera, 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 una cosita, te digo yo panchita, pero yo tengo mi perrito, yo le baño, le doy el agüita, lo llevo a la sombra, ya, entonces, ¿estoy cumpliendo esos derechos, pancha? Sí, 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 muy bien, pancho, muy bien, pancho, eso es, eso es, pancho, a los animales hay que cuidarlos, hay que darles mucho amor, y si están enfermitos, pancho, debemos llevarlo a su doctor, ¿a mi doctor? ¿a mi pediatra? No, pancho, no, pancho, al veterinario, pancho, ah, 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 bien, 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 ¿sabés, pancho, qué me haría feliz? No, no, pancha, ¿qué te haría feliz? Que cada niño respete esos derechos, y le brinde mucho amor a sus animalitos. Les pregunto, niños, ¿vos, ustedes, los cuidan a sus animalitos en la casa? Bueno, bueno, pensemos, 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 desde ahora vamos a cuidarlos, así como pancho cuida a su perrito. Obvio, 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 panchita, obvio, panchita, a cuidarlos a los animalitos, ¿estamos? Nos vemos, chau, 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 adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!